Rostros conocidos como Edurne, Dafne Fernández, Angie o Esmeralda Moya protagonizan la campaña de Cruz Roja y Laboratorios Vichy Este verano, quiérete mucho, para prevenir los problemas tan típicos de la época estival. Rodado a mono de miniserie y con historia de amor incluida, los protagonistas realizan una serie de actividades en verano, siempre ligadas a las recomendaciones a seguir en esta época. La cantante Edurne debe cuidarse mucho la piel, ya que tanto su tono como sus ojos son muy claros. Está demasiado joven, no pasa nada, me pongo muy morena y ya está ahí, no hay que concienciarlos y que se puede disfrutar del sol perfectamente con mucha protección y te pones morenísima de la vida. A pesar de ser más oscura, la actriz Dafne Fernández tiene que protegerse con una crema factor 15 o 20 para no quemarse. Eso sí, a ella le encanta estar morena. Porque estoy a favor de protegernos del sol muchísimo, yo siempre lo hago, entonces quiero que la gente siga mi consejo y que se cuiden también, entonces yo estoy encantada de poder colaborar con Cruz Roja y mucho. Una campaña que nos recuerda los peligros de los excesos al sol, ya que el 52% de la población no se protege correctamente y el 42% sufre quemaduras antes de los 15 años. ...para hacer algo de deporte. ¿Vamos? Venga, vamos. Vamos, venga. Preparados para perder.